Tenemos muchos saludos que le están mandando la gente aquí por Facebook, por supuesto, nos da mucho gusto compartir con toda mi gente linda en esta super noche, en esta super noche, por supuesto. Quiero mandarle un saludo hasta la ciudad de Chicago, Illinois, para mi carnal sonido, sonido fascinación. Un saludo para toda la familia, a la triste, si Dios nos lo permite, por allá estaremos en el mes de, en el mes de agosto, si Dios nos lo permite estaremos por allá, y si no, por lo menos estaremos en Indiana también, por allá nos vemos el mes de agosto, sonido caluda, así que vienen muchos, muchos buenos eventos en los que estaremos presentes, así que espero, y Dios me lo permita, nos dé vida para que nos podamos ver por allá con mi gente de Chicago, la gente de Indiana, y próximamente estaremos trabajando por allá con ustedes. Así que, vámonos, vámonos con música, en lo que se carga la canción que nos mandó mi carnal Iván, de Grupo Pesadilla, por ahí estamos poniendo algunos estrellas, nos en esta super noche, y nos vamos a continuación, por acá nada más y nada menos, vamos a mandarle un saludo para mi carnal Mudanzas Dinámico, el Internacional de la Corona, la gente de Brooklyn, 100% caluda, gracias, para, dice, toda la furciomanía, sonido bonsai, fantasma, pequeña, risueña, toda la banda de Toluquita la Bella. ¡Vamos a bailar! ¡Oye! Esto va dedicado para toda mi gente, 100% cumbiambera, este era el cantante del grupo, nada más también los chicos Aventura, ahora anda aventándose de solista, dedicado para toda mi gente del Ecuador, la cumbia de la chucha, ¡tu madre! ¡Oye! ¡Oye qué sabor! ¡Hay nada! ¡Oye! ¡Oye! ¡La cumbia de la chucha! ¡Toda la raza desvadosa azureños 13! ¡Eh! ¡Reyes el clon! ¡Clon! ¡Clon! ¡Toda la 27 desde Arkansas, mi carnal René Moreno! ¡Famila Moreno, Esquivel, Edgar! ¡Y toda la gente de la 27, si dan desa, saludo carnal René! ¡Viene bailando la cumbia, viene bailando la cumbia, gozando cumbia y guaracha! ¡Para Muñeco Jody! ¡De Accent! ¡Para Manuel Sánchez! ¡Sabor! ¡Y también los sonideros! ¡Viene bailando la cumbia, vieja y guía! ¡Malditos de la gran familia! ¡Nos en Nave, Ñoquita, Avenida Brooklyn! ¡La cumbia, vieja y guía! ¡San Luis, Montosí! ¡Colonia Morales! ¡Vanta de los Juntos, El Mora, desde Chicago! ¡Ainá! Para Miguel Rojas Gutiérrez, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Santiago Marín, New York, Ciudad Nesa, Perla Negra, Santiago Marín, el rey del equipo de audio en Nueva York. Pura spills, a la renta, Santiago Marín, Junior Cholula, siempre con caludas allá en San Francisco, mi carnal, el pelón, caludazo. Para Tremendo Chikundo, del malo, malo, Philadelphia, dice que bailan las susas, ese pelo. Tiene el nombre de la ciudad, un poco de cuaracha. Dos orillas manos, gran familia mexicana y el pelón. Sonando todos los cueros, junto con todos los pelos. Toda mi gente baila, un poco de calentamiento. Noche la banda de Azcabo. Para gente de Atrizco, Puebla. Es Emanuel Fabiola García. Una peruanita, ahí nos la ponemos, carnal. Diciendo muy bien, arriba, ni mucho menos abajo. Vatos locos del bros. Raza loca, echando un placazo. Salud para el privazo. El rey del bullying, el estado de Laila. Alex Furia, sonido furia. Alex Alito. Toda la gente de San Jerónimo. Coyula. Coyulita la Bella. Atrizco Puebla, 100% caluda. Ahí está para toda mi gente de Coyulita la Bella. Para mi carnal, sonido terror. De Rafaelito y José Rojas, allá en Manhattan. Un saludo perrón.